hola amigos bienvenidos al canal en esta ocasión les traigo un vídeo acerca de labiales que no es la primera vez que hablo cerca de labiales ya les he mostrado en algunos otros vídeos mis labiales favoritos nudes y mis labiales favoritos morados y se me hizo padre también mostrarles en esta ocasión labiales que son un poquito más arriesgados o tonos más diferentes o no sé cómo llamarlos como siento que no sé cómo le voy a llamar al título del vídeo pero en sí son labiales diferentes fuera de lo ordinario fuera de lo común así que les quise compartir porque sé que algunas personas les gustan hacer los looks más arriesgados o hacer algo un poquito más artístico o más de ese estilo así que espero que les sea de ayuda todos estos son labiales económicos no son muchos los que tengo diferentes porque generalmente utilizo labiales nude o labiales este rojitos rositas no tan diferentes pero no está de más tener algo para variar en tu colección así que espero que les guste y les sirva este vídeo y si quieren saber cuáles son los labiales que tengo quédense ver este vídeo y bueno como les dije no son muchos son solamente seis tonos pero siento que te pueden servir y sacar de un apuro para hacer un look diferente voy a empezar con los rositas el primero que tengo es de visu y es este que viene en esta presentación del labial mate estos labiales me gustan muchísimo se me hacen muy buena fórmula y están muy pigmentados este es el número 12 y es el tono las vegas y este es un labial que utilicé en mi tutorial de no me acuerdo cómo le puse al título pero es un maquillaje rosita monocromático y es un tono súper bonito que a simple vista podría ser como un simple rosa equis pero sí siento que ahí está bien bonito me gusta mucho no sé por qué aquí se ve como diferente pero en los labios se ve muy vibrante vean nomás como pigmenta está súper súper bonito este yo lo conseguí acá en el centro de monterrey en 30 pesos no recuerdo bien pero más o menos alrededor de ese precio y la verdad es que se me hace muy padre no es un tono tan arriesgado ni tan diferente pero sí siento que es un tono de rosa muy particular un rosa moradito muy lindo me gusta muchísimo así que si les interesa es el las vegas de visu siguiendo con la gama de los moraditos rosaditos me voy a ir con uno de lur que es este es de la línea beyond matt y son como lip creams son como cremitas y creo que más o menos son como la idea de los tintamate ese estilo de labiales que no se secan que se llegan a correr un poquito pero se siguen viendo muy lindos es el tono boy berry y la verdad es que se puede ver morado en el empaque pero cuando lo aplicas es como un color muy fosforescente como un moradito pero más fosforescente creo que no se va a alcanzar a ver tan fosfo como es pero está súper súper bonito y este ya se los había mostrado en un vídeo de labiales favoritos morados está bien padre este no sé cuánto cueste porque este me lo saqué en una rifa hace un par de tiempo no sé exactamente cuánto tiempo pero hace tiempo me lo saqué está muy muy padre así que se andan buscando un rosa moradito fosforescente este tono está increíble ahora si ustedes están buscando un tono morado súper morado les recomiendo este que también es de visu de la misma línea de los labiales mate este este es el número 14 y es el buenos aires este labial particularmente es mi labial morado favorito se me hace súper súper lindo a pesar de que no lo he usado tanto como debería porque no sé cómo qué de repente dejé de usar labiales tan oscuros antes me gustaban mucho y de repente los dejé de usar pero necesito darle más uso porque está súper lindo este es un tono de morado frío pero no bueno la verdad no sé si sea tan frío o sea es como frío pero no tan frío como para que te veas muerta y tiene un poquito de tinte rosa entonces no sé muy bueno para explicar los colores pero pero así es como se ve está bastante lindo también muy económico 30 pesos como les digo aproximadamente en el centro y están súper pigmentados súper súper pigmentados curiosamente este tono no lo puse en mis labiales morados favoritos porque creo que no lo puse o no me acuerdo ahora ya lo estoy dudando creo que si lo puse creo que si lo puse porque no me acuerdo bien si en ese entonces ya lo había comprado o todavía no lo había comprado pero si no lo puse es porque no lo había comprado pero este es mi labial favorito morado está súper súper padre me gusta muchísimo y se ve increíble así que se andan en busca de un morado morado o sea no un morado rosita no un morado vino un morado este es el que necesitan en su colección estos tonos que les mostré pues no están tan arriesgados ni tan diferentes pero si los quise incluir porque siento que no son tonos que puedas encontrar tan fácilmente en otros productos se me hacen muy bonitos a lo mejor si puedes encontrar todos los parecidos pero siento que esta fórmula de estos tres productos que les acabo de mostrar es divina está muy padre se ve muy linda y duran bastante bien así que por formulación de todos los labiales morados rositas que he probado estos han sido mis favoritos ahora sí vamos a pasar de lleno a los tonos un poquito más alternativos que no son muchos son nada más tres pero les quiero pasar el dato como quiera el primero es este y es de amor us es de los labiales mate que creo que son de los primeros labiales que sacó amor us si no me equivoco estos específicamente los he visto creo que nada más en la guadalupana no sé si los tengan en alguna otra parte exactamente este tono lo tienen ahí pero no sé si en otra parte manejen este tono este es el tono electric y la verdad es que nunca lo he usado nunca lo he usado pero lo compré porque dije probablemente lo voy a utilizar para algún look y espero pronto hacerlo y es un tono verde y la verdad es que me sorprende como pueden ver le tengo que dar varias pasadas para que agarre bien el pigmento pero me sorprende bastante porque no esperaba mucho de él porque me costó 16 pesos o sea es súper poquito dinero entonces no esperaba mucho y la verdad es que pigmenta bastante bien vean si le tienes que dar su ayudadita de pasarlo varias veces pero se ve bastante bastante bien y está muy padre se me hace muy 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 icónico este color creo que no sé si saldría a la calle con este labial pero quisiera quisiera hacerlo porque es un tono muy bonito o sea he visto labiales verdes que son como más oscuro verde más oscuro algo más tirándole a un verde bosque no sé cómo no sé cómo clasificar los colores pero bueno un verde oscuro en sí y este no es un verde tan oscuro es un verde como grisáceo y eso me da mucha vida me da muchísima vida entonces quisiera usarlo algún día para salir pero no sé por qué necesitaría combinarlo bien con el maquillaje pero siento que para un festival o algo así como que alternativo o si tú eres alternativa en la vida en general ese está chido así que súper recomendado está bastante bien y cuesta además 16 pesitos así que si buscan un labial verde vayan a comprar este después pasamos a un tono azul que compré hace bastante también este es de la girl y es de estos labialcitos que creo que también fueron los primeros que empezó a sacar la girl es el mate flat velvet lipstick disculpen si hago como que los ojos así no alcanzo a ver muy bien son las 2 de la mañana así que perdón este no recuerdo cómo se llama el tono porque no tiene número creo que se le cayó la etiqueta pero es el azul básicamente y es este tipo de azul este sí está bien pigmentado creo que este no es tan mate entonces podría ser algo como que no muy bueno porque a lo mejor se te puede correr un poquito pero no deja de estar súper chido vean está bastante padre me gusta mucho siento que la verdad es que yo ya me lo imaginaba como con un look monocromático de que todo azul pero todavía no todavía no practico con sombras azules y me dan bastante miedo entonces no lo he hecho pero la verdad es que si lo voy a usar para algún look porque ya necesito utilizarlo para grabar está bastante lindo así que si andan buscando un labial azulito este puede ser una opción para ustedes este creo que me costó 60 pesos y es un poquito más caro sobre todo porque la girl es un poquito más cara la marca pero la verdad es que es una marca de muy muy buena calidad y este producto no es la excepción y por último amigos mi labial más oscuro que es este labial negro y la verdad es que estaba pensando en si mostrárselos o no porque yo lo compré pensando que era un labial original y alguien en los comentarios me dijo que no lo era y les voy a mostrar ya porque no recuerdo bien en qué vídeo utilice ese labial negro para un tutorial y les dije que era de Jordana y alguien en los comentarios me dijo que tuviera cuidado con eso porque no era original y tiene mucha razón este no es un labial original si pueden ver este es un labial de Jordana original y este es la copia como pueden ver el logo es diferente aquí tiene una jota de la marca vaya el logo de la marca Jordana y acá de este lado no sé si alcancen a ver tiene una gotita y de hecho el empaque en sí se ve igual si no fuera por eso yo no me hubiera dado cuenta me puse a investigar en la página de Jordana porque ya ven que ellos tienen una línea dorada y una plateada y me puse a investigar a ver si tenían este labial y resulta que si tienen un labial negro se los voy a estar insertando por alguna parte de la pantalla si lo encuentro tienen un labial negro pero de la línea plateada que es determinado satinado o brilloso y a mí sinceramente para ser negro creo que tiene que ser mate para que no se vea tan no sé como que siento que se puede ver más messy si es un acabado satinado entonces por eso me ilusioné y pensé que este labial era uno de Jordana y que habían sacado la versión mate de ese labial negro pero no lo es este es una copia este lo conseguí yo en fantasía fina en el centro Monterrey me costó alrededor de 30 pesos la verdad es que yo lo he usado no me ha sacado nada de granitos ni nada no me ha pasado absolutamente nada pero no no quiero recomendarlo tampoco porque sé que sé que es una copia y en su momento cuando lo compré no lo sabía entonces sinceramente no creo volver a comprarme lo si me lo gasto que no creo gastármelo todo pero no creo volverlo a comprar porque pensé que era original pero bueno por si alguno de ustedes les sirve y no tienen problemas con utilizar labiales clon pueden comprar este que es de ahí de fantasía fina no sé no sé qué pensar acerca de este labial es bastante bueno si pigmenta muy bien vean vean nomás pigmenta bastante bien para costar 30 pesos y ustedes lo han visto en mis videos se ve bastante bien se ve decentón no es el más pigmentado pero está padre y pues bueno no sé no sé qué pensar porque no sé cuáles son los ingredientes no sé de dónde viene no sé quién lo hizo y eso no está muy padre pero bueno pues ya lo compré y no lo compré consciente de que era pirata lo compré pensando que era original así que pues bueno ahí está por si andan buscando un labialcito negro tal vez esa puede ayudarles ok amigos pues estoy grabando esto después de haber grabado el video ya guarda mi micrófono y todo entonces lo estoy grabando desde la computadora así que espero que no se escuche tan mal pero como quiera quería agregar este tono porque siento que es un tono muy diferente yo no había visto algo parecido en gama económica entonces pues por si a alguien le interesa este labialcito es de color son que creo que es una marca de fuller como que son marcas hermanas o algo así la verdad no me acuerdo bien de qué marca es hermana color son pero es de catálogo es un labialcito que es rosita pero tiene destellos dorados entonces como una mezcla de rose gold la verdad es que en los labios yo no lo utilizaría por mi tono de piel siento que me veo como que muy pálida pero bueno pues si alguien le gustan los labiales rose gold esta es una opción económica muy buena creo que costaba alrededor de 50 o 60 pesos y pues lo pueden buscar como color son y la verdad no tiene el labial en sí un nombre de alguna línea en específico pero igual me imagino que lo pueden encontrar en su página de internet y pues bueno amigos esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya sido de ayuda espero que les guste ya saben que tengo instagram y me encuentran como la ayer y pues nada nos vamos a ver el siguiente vídeo hay y